En un anuncio histórico para la región se confirmó la creación del Instituto de Tecnologías Limpias en Antofagasta que proyecta una inversión de 125 millones de dólares durante la próxima década los que se utilizarán para convertir esta entidad en un referente tecnológico a nivel mundial y posicionar a la región como líder en el área. El Instituto fue adjudicado por Corfo a la Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico y comenzará sus operaciones en noviembre de este año. El organismo fortalecerá la formación de capital humano, el emprendimiento regional y la investigación de vanguardia, además de promover la colaboración entre empresas y el mundo académico. Estas sinergias contribuirán al desarrollo de una fuerza laboral altamente especializada y fomentará la creación de oportunidades de empleo en el ámbito tecnológico. Asimismo, los proyectos que serán impulsados por la organización irán en línea con la energía solar, minería sustentable, desarrollo de energías renovables, investigación y aplicación de tecnologías basadas en litio y cobre, entre otros planes de gran envergadura para el desarrollo científico desde la región.